Mella, nenita, dulce ardita, cierra los ojos, duérmete ya. Mella, nenita, dulce ardita, cierra los ojos, duérmete ya. Un par de estrellas son tus pompiras, un par de estrellas son tus pompiras, que parpadean para dormir, que parpadean para dormir. Mella, nenita, dulce ardita, cierra los ojos, duérmete ya. Un par de estrellas son tus pompiras, un par de estrellas son tus pompiras, que parpadean para dormir, que parpadean para dormir. Mella, nenita, dulce ardita, cierra los ojos, duérmete ya. Mella, nenita, dulce ardita, cierra los ojos, duérmete ya. Mella, nenita, dulce ardita, cierra los ojos, duérmete ya. Mella, nenita, dulce ardita, cierra los ojos, duérmete ya. Mella, nenita, dulce ardita, cierra los ojos, duérmete ya. Mella, nenita, dulce ardita, cierra los ojos, duérmete ya. Mella, nenita, dulce ardita, cierra los ojos, duérmete ya. Gracias.